Bueno, continuamos con la sesión. Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, Presidente, solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Nos metemos a consideración. Aprobado, queda levantada la sesión. Aprobado, queda levantada la sesión. ¡Gracias! 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 Bueno... ...continuamos... ...con la sesión... ...tiene la palabra para una moción de orden del diputado Oscar Sao. Y presidente, solicito pedir la misión del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a misión. ¿Qué solamente más consideración? Aprobado.